Es verdad que los pactos de biogen se tienen que ampliar, que necesitamos que haya más ayuntamientos que no están en el sistema biogen y también hago desde aquí una llamada a todos esos ayuntamientos que por cualquier razón, por razones de oportunidad o por razones de prioridades no están aún incorporados al sistema biogen para que se incorporen a través de la Federación Española de Municipios y para nosotros sería desde luego prioritario que todos los que no están puedan incorporarse cuanto antes. Hablaba también de la inteligencia artificial al servicio del sistema biogen y de mejorar la protección de las mujeres. Estoy de acuerdo. Hemos mantenido distintas reuniones con grupos de trabajo para incorporar la inteligencia artificial a la detección de casos de violencia de género. Hemos trabajado con el ministerio y estamos en vías de establecer un proyecto piloto para incorporar la inteligencia artificial a la detección de violencia de género. Yo estoy esperanzada con ese proyecto. Creo que va a darnos buenos resultados. Se iniciará en breve, se iniciará en las próximas semanas con este inicio de curso y creo que puede ser una herramienta extremadamente interesante para ayudar a la detección de los casos de violencia de género, por supuesto, antes de que se produzcan desenlaces tan terribles como los que lamentablemente estamos viendo prácticamente a diario.